Antes de empezar este vídeo, quiero que os fijéis en una cosa, ¿vale? Así que... Miradlo, ¿vale? Apreciadlo, sentídlo, gozadlo, porque esta maravilla es demasiado preciosa. ¡Suscríbete al canal! Me estoy volviendo a ver la serie de Digimon, Digimon Adventure, me la terminé, ahora estoy con 0-2, y me estoy dando cuenta de muchísimas cosas que sin volverme a ver estas series no me hubiese dado cuenta. Y digo, ¿por qué no? Voy a hacer un pequeño análisis de todas esas cositas de las que me estoy dando cuenta y compartirlo con vosotros. En primer lugar, quiero avisar de que en este vídeo voy a soltar bastantes spoilers de Digimon Tree, así que si no habéis visto Digimon Tree todavía, si no habéis visto todas las ovas, os recomiendo cerrar el vídeo, ir a ver las ovas y luego volver. Y si no queréis, pues allá vosotros, ¿vale? Yo ahí ya no me meto. Primero de todo, quiero empezar hablando sobre Meikomon. Y es que hay una cosa bastante curiosa sobre Meikomon. Para empezar, Meikomon es la digievolución adulta de este Digimon, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que está al mismo nivel que Tailmon, Tailmon barra Gatomon, si os ponéis Tikismiki. ¿Qué quiere decir esto? Que Meikomon y Tailmon, pues al ser etapa adulta, están en el mismo nivel que Greymon, Garurumon, Virdramon. ¿Lo vais pillando ya? Ambos son Digimon que se mantienen normalmente en su etapa adulta, cosa que no sucede con Agumon, Gabumon, Piyomon, Tentomon, etc. ¿Vale? Son como los únicos que tienen como suficiente poder o algo así como para mantenerse casi siempre en su forma adulta. Para que sea más fácil de verlo, lo vamos a hacer así, ¿vale? Botamon digievoluciona a Koromon. Koromon digievoluciona a Agumon. Y Agumon digievoluciona a Gremon. Pues bien, visto esto, Yuki Mibotamon digievoluciona a Niaromon. Niaromon digievoluciona a Salamon. Salamon digievoluciona a Tailmon. ¿Vale? Pues ¿qué pasa? Que Meikomon está aquí. Aquí. Meikomon está aquí. Quiere decir que tiene tres etapas evolutivas antes de ese Digimon. Y es etapa adulta porque en la serie se dice que Meikomon es etapa adulta. No es que yo me lo estoy inventando, es que en la serie lo dicen. El orden de Digievolucion es el siguiente, ¿vale? Está el Baby 1, el Baby 2, el Rookie barra Novato, dependiendo si lo decís en español o no. Luego está la etapa campeón, que es la etapa adulta en español. Que es Gremon, Virdramon, Tailmon, Meikomon. Luego está la etapa Ultimate, que sería Metal Gremon, Angewomon, etc. Y ya luego está la etapa Mega, que es War Gremon, Metal Garurumon, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que las Digievoluciones posteriores a Meikomon pertenecen a la Ultimate y Mega. Y estas son las que han aparecido en la serie. Meikomon digievolucionó por culpa del virus y mató a Leamon, que pobrecito mío, siempre le reparten por todos lados. El caso es que esta Digievolución se supone que pertenece a la etapa Ultimate, ¿vale? Y más tarde, cuando intentan meterlo en la distorsión, vuelve a Digievolucionar. Y se supone que esta pertenece a la etapa Mega. O sea, hablando de las etapas evolutivas, es a lo que corresponden, ¿vale? Pero eso no está bien, porque en realidad no está Digievolucionando, porque el virus no sé qué, bla 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 bla. Esta es mi opinión, ¿vale? Y la voy a contrastar con ciertos datos. ¿Os acordáis de este capítulo de Digimon? ¿Y os acordáis de este otro capítulo de Digimon 02? ¿Empezáis a entenderme ahora? Pues sí, mi teoría es que efectivamente Meikomon ha digievolucionado tanto a su etapa Ultimate como a su etapa Mega. Pero al haberlo hecho debido al virus, siempre considerando obviamente al virus como un poder oscuro, un ente oscuro, ¿vale? Algo malo que te obliga a Digievolucionar, pues se ha transformado en una etapa oscura tal y como hizo Greymon con SkullGreymon. Que si recordáis, en Digimon Adventure 1, la primera serie de todas, digievolucionó a SkullGreymon porque Tai quiso forzarlo a digievolucionar. No se correspondía con sus sentimientos, con su emblema del valor y no digievolucionó bien. Y en Digimon 02, el Digimon Kaiser lo quiso obligar a digievolucionar con el Digivice oscuro, que tenía un poder oscuro al fin y al cabo. Y volvió a digievolucionar a SkullGreymon. Y mi teoría es que si después de digievolucionar una vez, como hizo con SkullGreymon, si el poder oscuro sigue aumentando, puede volver a digievolucionar a la siguiente etapa en versión Mega. Y esto es lo que yo pienso que ha pasado con Meikomon. Si mi teoría es correcta, esto quiere decir que estas dos digievoluciones no son las originales de Meikomon. Y ahora es cuando os pongo aquí el cartel de la siguiente ova, Simbiosis, en la que perfectamente se puede apreciar que eso es una digievolución de Meikomon. Lo veas por donde lo veas, es una digievolución de Meikomon. Y no veo ojos amarillos fuertes, rojos, aura oscura, no veo nada que me pueda llevar a pensar de que ha digievolucionado por culpa del virus. Por lo que pienso que esta es una etapa barra Ultimate barra Mega original de Meikomon. Que no es ninguna de las dos que hemos visto hasta ahora. Yo apoyaría que fuese Ultimate, porque pienso que es demasiado pronto como para que salga la Mega de Meikomon con todos los problemas que está teniendo. Que si el virus, que si el poder oscuro este, el aura... Pienso que es muy pronto para que de repente haga pop y ya tengo una Mega mía porque si es infancy, ¿vale? Además, sinceramente no me sale la cuenta de que Meikomon digievolucione a eso, luego digievolucione a eso, que ya es Mega. Entonces, ¿cómo va a digievolucionar otra vez? Es que, ¿qué digievolución es esa? Es que entonces Meikomon no sería etapa adulta, sería etapa rookie, etapa novato. No me salen a mí las cuentas. En fin, yo lo que apoyo es que sería la etapa Ultimate o Mega, no lo sé, sinceramente, es que no tengo ni idea. ¡Qué ojo! ¡Ojo! Porque también puede pasar que esta no sea una digievolución real, sino que sea el momento en el que el virus toma control de Meikomon y sea una forma bizarra, una forma oscura de la propia Meikomon. ¿Vale? O sea, que esto ya sea Meikomon pero controlado por el virus. Si eso fuese así, a esta digievolución, que sí es una digievolución, esa sí ya es una digievolución, la colocaríamos en la etapa Ultimate, etapa perfecta, un digimon perfecto. Y eso quiere decir que el digimon que aparece en el cartel, pues efectivamente sería etapa Mega. Son muchas cosas las que pueden pasar, ¿vale? Son demasiadas. Pero lo que sí pienso es que las digievoluciones que hemos visto hasta ahora corresponden a la etapa oscura de Meikomon, tal y como hizo Greymon en Skull Greymon. Mi opinión es que Meikomon, en algún punto de la siguiente ova, se va a librar del virus de una manera u otra. O lo va a controlar o va a hacer algo. Pero por supuesto, este virus se va a materializar en un digimon que no ha aparecido hasta ahora, súper poderoso, que va a intentar destruir el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí ya tenemos la misión que van a tener los niños elegidos ahora. Aprovechando que tengo el cartel aquí a mano, quiero que os fijéis en el otro digimon, porque es nada más y nada menos que Ofanimon. Pero no es un Ofanimon normal y corriente. Que ya de por sí es Mega y tiene que pedarlo bastante. No, es Ofanimon Fall Mode Mode. O modo ha caído para los que no me entiendan. Es como una versión oscura de Ofanimon, ¿vale? Que, bueno, este digimon ya ha aparecido. No en animes ni en películas, creo, pero sí ha aparecido ya. Tanto en cartas como en el libro de referencia de Digimon. Que para quien no lo sepa, en la página oficial de Digimon hay una sección donde están las descripciones de los Digimons que hay. Hay noticias, hay eventos, foros, cositas que se van haciendo en la página oficial de Digimon. Pero claro, está en japonés y a menos que sepas japonés, pues es bastante difícil el saber qué pone ahí y tal. Pero bueno, en esta sección que os he comentado en el libro de referencia de Digimon, de la página oficial, os la voy a dejar en la descripción si queréis verla. Aunque ya os he dicho, está en japonés. Pero bueno, hay una referencia a Ofanimon Fall Down Mode, ¿vale? Al modo caído de Ofanimon. Y os voy a leer textualmente lo que pone. Al menos la versión traducida. Es una forma de Ofanimon que estaba tan cabreada, cabreada tenía que ponerlo yo porque ponía enojada, que suprimió sus propias emociones y cayó en la locura. Se llenó de ira contra el mundo donde los pecados atroces se mantienen sin importar cuántas veces se purguen. Y cerró su corazón. Yo no sé a vosotros, pero a mí esto me suena a que tiene que pasar algo muy chungo para que Tailmon digievolucione a esto. Si el anime mantiene las descripciones oficiales que hay en la página, pues esto quiere decir que probablemente a Kairi le pase algo muy chungo, algo muy muy chungo, para que Tailmon se cabre lo suficiente como para digievolucionar a esto. Por otro lado, también puede pasar que no suceda nada, ¿vale? Simplemente que en el anime han querido utilizar esta versión de Ofanimon como etapa evolutiva y ya está, ¿vale? Es que pueden no respetar perfectamente estas cosas, porque al fin y al cabo los videojuegos, el anime, el manga, yo qué sé, etcétera, etcétera, como que es difícil enlazarlo todo, ¿vale? El caso es que, bueno, hay mecas que ya se sabían desde hace muchísimo, ¿vale? Serafimón, iba a decir Serafimón con Z, ¿vale? Serafimón lleva apareciendo, apareció en la película de Digimon 02, lleva apareciendo en juegos de Digimon Rumble Arena, es que hay cosas que se sabían, ya. Sin irnos, no nos vamos a ir tan lejos, ¿vale? Digimon World Redigitized, de PSP, tiene todas las mecas de los Digimon originales. Phoenixmon para Piyomon, Rosemon para Palmon, Vikemon para Gomamon, todas, es que las tiene todas, menos la de Tailmon. Menos esa, están todas. ¿Qué pasa con Tailmon? Pues que es el Digimon más putamente raro de la historia. Yo creo que es que, como dijeron que era etapa adulta, se han engorronado de tal manera que no han salido a qué hacer con ese Digimon. Y es que no solamente puede digivolucionar a Ofanimón y a Ofanimón modo caído, sino que también puede digivolucionar a Magna Dramon. Tiene cojones la cosa, ¿eh? Tailmon tiene 3 megas. ¿What? Magna Dramon aparece en la película de Digimon 02, ¿vale? En la que también aparece Seraphimón, por lo cual se confirman las megas ya en ese momento. A lo que quiero llegar es que la forma original de la mega de Tailmon es Magna Dramon. Y Ofanimón, si miramos en la página esta que os he dicho, Ofanimón aparece como una forma mega alternativa. De hecho, en videojuegos tales como el Digimon Tamers Battle Spirit, para que Tailmon digevolucione a Ofanimón, hace falta que toque a Calumnón. ¿Qué coño acabo de decir? A Calumnón. Ca... Calumón. Coño. Joder. Bicho. Asqueroso. Pues eso, que Tailmon tocando a Calumón, digevoluciona a Ofanimón. Eso en el videojuego. Tal y como he dicho, los videojuegos no se corresponden fieles con el anime, ni el anime con los videojuegos, en la mayoría de las cosas. Pero, en el Digimon World Red Digitized, como os acabo de comentar, las megas se están cumpliendo todas. Menos Tailmon que no tenés. Sé que son muchas teorías, pero es que, como es difícil enlazarlos, estoy intentando enlazar el anime con los videojuegos y demás. Yo creo que Magna Dramón es una puta mierda. Es una puta mierda. Y es la mayor cagada que han hecho en el universo de Digimon. Porque, vamos a ver, si me pones a Angemon y me sacas a Angeguomon, que por cierto, Angemon es etapa adulta y Angeguomon es etapa ultimate, es que no me corresponde. Para mí que Tailmon sea etapa adulta, no, no, nunca me ha convencido eso. Para mí Tailmon debería haber sido rookie y Salamón no debería ni haber existido. Y punto. Para mí. ¿Vale? Es que si me pones a Serafimón, ponme a Angemon. No me pongas un Digimon dragón rosa asqueroso, porque es feo encima, es feo. No es ni un dragón, es un perro. Sarsilla. Sinceramente es que no me gustó nada, así que prefiero pensar que van a descartar completamente para Digimon Tri esta Digievolución y van a dejar como original Ofanimon. Es lo que yo quiero pensar, porque es que prefiero pensar que fue algo solo de la película, que se quedó ahí, que la película no encaja en la serie ni con cola, o sea, hay incoherencias por todos lados, así que prefiero pensar que esa peli es aparte, que es un universo aparte, y ahí se quedó, ¿vale? Pero bueno, en este caso sigo pensando que si van a hacerlo para Ofanimon modo caído, algo muy chungo tiene que pasar para que se le vaya la olla a Tailmon y Digievolución a eso. Sigo pensándolo, ¿eh? Que sinceramente me gustaría, me gustaría que se cumpliese esto que estoy diciendo con Tailmon, porque así podemos enlazar las páginas oficiales, las descripciones de las páginas oficiales, lo que salen en las cartas, y como que tiene, es bonito que todo esté entrelazado y que tenga sentido, entre ellos, ¿vale? Pero bueno, no me voy a enrollar mucho más con este tema, el resumen es que yo pienso que en Makeomon en la siguiente ova simbiosis se va a liberar de alguna forma del virus, el virus va a materializarse como algún tipo de Digimon, y que a Kairi le va a pasar algo terrible, algo monstruoso, para que Tailmon digievolucione a Ofanimon modo caído. Esa es mi teoría y pronóstico para la siguiente ova, ya veremos si se cumple o no. Y por último, para los que no lo sepáis o no lo recordéis o lo que sea, todos los Digimon que mueren en el mundo digital renacen, excepto algunos por ciertas circunstancias y tal, pero por lo demás, todos mueren y renacen como Digi Huevo en la ciudad del comienzo, donde ya nacen en su etapa bebé. Pero si un Digimon muere en el mundo real, no hay manera de resucitarlo en el mundo digital. No va a la ciudad del comienzo, no se transforma en un Digi Huevo, nada, muere, punto, ¿vale? Este es el caso de Leomon, que acaba de morir en una de las ovas de Digimon Tree, Venomiotismon, que murió, obviamente, en el final de Digimon y con unos cuantos etcétera, ¿vale? Pero, debido al reinicio del mundo digital, esto ya no se aplica. ¿Qué quiere decir esto? Que absolutamente todos los Digimon que habían muerto ahora están vivos. Absolutamente todos. Venomiotismon, Puppetmon, Piedmon, como hemos visto Metalseedramon, Machindramon, Wizardmon, ¿os acordáis de Wizardmon? Leomon. Bueno, a ver, suena bonito y no suena bonito dependiendo del Digimon en el que pensemos, pero, en fin, no olvidemos algo. Y es que, debido al reinicio, todos los Digimon han perdido la memoria. Todos. Absolutamente todos. Esto quiere decir que Digimons que antes eran malos, ahora puede que no lo sean. Y Digimon que antes eran buenos, ahora puede que no lo sean. Estamos jodidos. Porque todo depende de lo que haya ocurrido en ese pequeño lapso de tiempo del reinicio. Es que a lo mejor ahora se encuentra con Wizardmon y es un puto psicópata que está matando todo lo que se encuentra. Y precisamente, ese Wizardmon no se va a acordar de Tailmon porque esa etapa en la que Wizardmon y Tailmon eran tan amiguetes no existe ya. No existe, no se acuerdan. Son muchas cosas. Son muchas cosas y es muy complicado enlazarlo todo. y es que pueden pasar millones y millones de cosas y me podría poner aquí a hablar y hablar de cosas que podrían pasar y nunca terminaría. Yo dejo aquí mi análisis de lo que podría pasar en la siguiente OVA, simbiosis, y ya veremos qué es lo que pasa porque vamos a tener que esperar algún que otro para que salga en la siguiente. Podéis ponerme en comentarios vuestros análisis, lo que os parece, lo que yo he comentado, vuestras perspectivas, lo que creéis, lo que creéis que puedo haber dicho que no va a pasar por ciertas circunstancias. Yo qué sé, podemos abrir aquí un pequeño debate para poder hablar del futuro de la serie. Y eso ha sido todo. Espero que os haya gustado, si es así ya sabéis lo que podéis hacer y me despido hasta la próxima. Así que nada, ¡Chao! ¡Gracias!